Amigos, de esta manera comenzamos el gran aniversario de tu orquesta, de mi orquesta, la Real Sociedad del Canipaco. Para presentar a sus integrantes. ¡Muchachos, felicidades! ¡Muchachos, felicidades! ¡Muchachos, felicidades! Esa sí, es algo, brindando, es algo, es algo, es algo, es algo, es algo, es algo, es algo. La sociedad del canipaco, quienes el día de hoy están presentes aquí, celebrando su aniversario como debe de ser, tu real, mi real, la real sociedad del canipaco de Sassi. Y presentamos a su señor director, el día de hoy, Cleversito, felicitaciones, papá. Dios te bendiga, papi, por siempre, y a seguir cultivando. Muchas gracias, por favor, a todos los grandes lugares del canipaco. Hoy estamos celebrando nuestro 14 aniversario de ministra ciudadana del canipaco. Nos encontramos en la fiesta, estamos reunidos con toda la familia que nos estima, que nos valora, que nos presentan a los padrinos, Lerio Matos y Domingo Castro. Y también aquí tenemos la fiesta en el Padre de Alconia, que viene con su cariño también, que nos da una cerveciada. ¡Qué bonito ahí está! Clever Ribarra, de la Real Sociedad del Canipaco. Y hoy nos vamos, nos vamos al chaleco Huanca. ¡Esa vueltecita! Y desde, desde a gloria, arriba a gloria, a gloria presente, a gloria presente. ¡Ay, ay, ay! ¡Una vueltecita más! ¡Una vueltecita más! Y así presentamos a cada integrante de la Real Sociedad del Canipaco. ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Una 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 vuelte Para las diferentes orquestas, la nueva Orquesta Perú también. ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, 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 muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, papá! Acoria, la familia Guamán. Toda la familia que se ha venido desde Acoria. ¡Qué bonito, ah! Qué bonito es que nuestros padrinos se acuerden de su orquesta que le dejó un recuerdo maravilloso. ¡Les hizo mojar! como la real es como a uno a uno lo dejan con ganas de seguir bailando conquistadores ay 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 cuidado se le para acá por aquí en otro medio eso a ver las chicas solteras 100% solteras 100% solteras eso esa vueltecita esa vueltecita abajo abajo más abajo cuidado se le para esta real vamos vamos ahora sí señales sombreros sombreros arriba sombreros arriba hasta arriba a ver a ver que está pasando con los sacos largos por aquí por qué no bailan ahí está todos los integrantes de la real sociedad que me falco porque la real es la real ponemos la presencia de con la medicina del centro más noche mis amigos a ver con las chicas sombreros arriba sombreros arriba hasta arriba más arriba salú 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 por favor no quédense sirvense por favor si no te sirves para qué sirves claro a ver por acá salú salú algo escuchando por aquí allá está todo en la real sociedad canispando ayayay a ver esa guapillita mami esa guapillita esa guapillita ayayay a ver por acá esta guapillita sombreros a ver por acá a ver cómo guapéan los chicos a ver por acá los amigos guapé 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 ahí estamos por acá estas chicas solteras que están pasando ayayay esa lucha esa lucha por aquí a ver cómo toma esa guapé esa guapé por favor una guapillita esa guapé esa guapé esa guapé esa guapé a ver eso vamos una más corta a ver vamos 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 ¡Salucha! ¡Por la lucha! ¡Salucha! ¡Por la lucha! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, mamá! ¡Eso sí! ¡Eso tonto! ¡Baltando! ¡Baltando! ¡Eso, eso! ¡Pasar las comillas de la Red Asociación Calipaco! ¡Por acá! ¡A ver! ¡Salucha, mami! ¡Eso! ¡A ver! ¡Una guapillita! ¡Una guapillita, por favor! ¿Qué está pasando? Seguramente no le han dado permiso, mis amigas. ¡No! ¡A ver! ¡Salucha! ¿Dónde está tu cerveza, papi? ¡A ver! ¡Por favor! ¡Salucha! ¡Salucha! ¡Ay, ay, ay! ¡Pásale a la botella, por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver por acá! ¡Esa guapillita, por favor! ¡A ver! ¡Ya no puedes! ¡Ya no jalas! ¡Nos subida, embajada! ¡Ah! ¡Qué está pasando! ¡Traición! ¡Esa muriéndose las pilas! ¡Por acá! ¡Salud! ¡Salud, mami! ¡Salud! ¡Ahí está toda la... ...mintelita de la Real Sociedad! ¡A ver! ¡Esa guapillita, muchachos! ¡Ya no puedes! ¡Ya no jalas! ¡Nos subida, embajada! ¡Ah! ¡A ver! ¡Tú, mami! ¡Tú, mami! ¡Ay, por favor! ¡Ensáyanos cómo se guampea, pues! ¡Por favor! ¡Una guampeguita, pues! ¡Por favor! ¡A ver! ¡Ahí está nuestro patrón Santiago! ¡A ver! 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está nuestro patrón Santiago! ¡Vamos a cambiar de cinta también, pues! ¡Ahí está nuestro patrón Santiago! ¡Ay, ahí está nuestro patrón Santiago! ¡Al estilo Acoya! ¡Ahí está! ¡Al estilo Acoya! ¡Cuál cabelita, verdad! ¡No! ¡A ver! Chico, chico Ay, ay, ay Al estilo Acoya Aquí está nuestro patrón Santiago Muchísimas gracias Llegamos para Acoria, Huancabelica Acoria, Huancabelica Claro que sí, toda la vida A ver, bailándome, por favor Bailando, bailando, a ver, vamos chicos Ahí está nuestra mamá jovencita Sírvese mami, por favor Ay, salucha por la lucha Toda la vida es por Huancayo Ahí está El machibolo, los machibutitos Chico, machico, Huancabelica Ahí, ahí, ahí A ver, a ver, vamos Esa vueltecita, esa vueltecita Una vueltecita A uno, a uno A uno Saludos Para la gente Para mi hermana Sandra En Italia Ahí está A ver, a ver, chico, chico Por favor, a ver, recocan Más caros Más caros Más caros A ver, a ver, a ver... Fui, amigo, amigo A ver, a ver, a ver... A ver, a ver... ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, los amigos de Acoria Salucha papi, salucha Algún saludito por ahí Algún saludito por ahí Algún saludo Para Acoria A ver, los amigos de la Municipalidad de Chica Salucha, salucha Salorarios Salorarios Para Virginia, Moreno y Bonifacio Ahí está, muchísimas gracias A la orquesta A Condensadores de Moncayo Bravo, bravísimo Cuidado, mi hermana Volvemos, volvemos La nueva orquesta Perú El, 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 el Sal, 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 sal Vamos A ver A ver A ver Sal, 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 sal Vamos Es, 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 es Esa vuentecita Esa vuentecita Sensual, sensual, sensual Perdón, mamita A ver A ver, mamita Eso Salsa, salsa Salsa para ti Santiago para mí Eso Vamos A ver A ver ¿Qué está pasando por acá? Vamos 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 Eso Eso Esa vuentecita Por favor Vamos 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 A uno A uno A uno Para ti Para mí Para el mundo A uno A uno Para ti Para mí Para el mundo Vamos Ay, ay, ay Las más A ver Para acá Muchachos A ver Sombreros Sombreros Arriba, sombreros Arriba, sombreros Arriba, arriba A ver, vamos, vamos Está guapo, muchachos, señoras Una puentecita, una puentecita A ver A ver, por acá, por acá A ver, chica, por aquí, a ver Está guapo, a ver, por favor No te escondas, no te escondas Vamos a ir a ata-crime Vamos, Weber Es casting Es sombrero Es salvo Es aguantecita Es aguantecita Weber Ibarra Porque la real es la real Esa lucha Con la lucha Es Saludos para todos mis padrinos Y les sigo esperando Les sigo esperando, padrinos A ver, una puentecita Como la real La madrina Me lo puede La madrina Ya en Ocupa La madrina ¡Ya nos sofre! ¡Fuettre! ¡Fuettre! ¡Fu hemisphere! ¡Arriba, sombreros! ¡Arriba, sombreros! ¡Arriba, sombreros! ¡Arriba, sombreros! ¡Arriba! ¡Esa vueltecita! ¡Adiós! ¡Adelante, vamos! ¡Para atrás! ¡Para atrás, Chala! ¡Para la chala, Chala Alta! ¡Adiós! ¡Para la madrina! ¡Qué chala! ¡Vamos a tanto, puta! ¡Adiós! ¡Señamos reconocidas! ¡Chupa, chupa, chupa, pilce! ¡Chupa, chupa, chupa, pilce! ¡Las taxas, chupa, pilce! ¡Las taxas, chupa, pilce! ¡Para todos los amigos de Estados Unidos! ¡Este año, la real! ¡Para ti, Max Borda! ¡Para los Estados Unidos! ¡Para Maxito Borda! ¡Maxito! ¡Maxito! ¡Chupa, pilce! ¡Maxito! ¡Chupa, pilce! ¿Qué chupa, departments? ¡Qué chupos dicen? Very, very... I'm a26, very very, very, very good Very, 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 very good esa guanpeita mami, esa guanpeita esa guanpeita esa guanpecita ay, ay, ay y nos acompaña la orquesta arroya la real es la real a ver, a ver la chica de Chala arriba, Chala ahí está la marina directamente de Chala y cómo mueve en Chala el chileber el chileber chupapense a ver, a ver la coria la coria la familia guanpecita siempre por la coria el paraíso perdido ay, ahí está el paraíso perdido ay, ay, ay arriba la santa guanpecita guanpecita saludo para la santa guanpecita 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 guan el día de hoy al chaleco y es así como Cleber Ribarra y su orquesta la Real Sociedad del Canipato. ¡Para atrás, para atrás, chas, chas, chas! ¡Para atrás, chas, chas! ¡Para atrás, chas! ¡Para atrás, chas, chas! ¡Para atrás, chas, chas! ¡Para atrás, 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 chas! Para atrás, para atrás 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 Para atrás